¡Muevanse! 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 Tú estás loco, freno yo a los barrios sicarios donde están los verdaderos tigres y voy a venir y yo digo un campo que me van a quitar los míos. Tú estás loco. Nada de eso. Uno le pisa la cabeza a mi loco y se lo lleva a su mamá en palomería. Oíte, llévate de mí. Lo que hicieron fue un intento fallido. Modo chusqui. El gogojó en la casa. Rapazo madre. ¿Qué fue? ¿Va a seguir? 200 trabajados que yo tengo en oro te lo va a llevar así. A más huevo. Ponte a trabajar. ¡Muevanse! 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 ¡Muevanse!